¡Buenos días! ¡Es sábado! ¡A ver, que veamos esos dientes! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Los dientes! ¡A ver! ¡Sonrisa! Hoy vamos al dentista por primera vez con Oscar porque me cuesta horrores que se laven los dientes y por la mañana casi todos los días pero por la noche y quiero... el otro día estuve yo porque... ya está, cariño a ver mirad cómo está el cepillo le compré uno el otro día y nuevo empecé a pasarlo por el suelo negro, nuevo, así que tengo que comprar otro negro por el suelo, ¿verdad, cariño? ¡Ay, qué coco! el otro día fui yo al dentista porque se me estaba cayendo el empase de una muela y... y me lo hicieron me lo pusieron nuevo y tal y me dijo... es una amiga mía y me dijo oye, pues Oscar ya... ya podríamos echarle un vistazo a la boca digo, ostras, digo, pues... ni había caído fíjate, ni había caído que ellos ya pueden ir al dentista y... y el caso es que me cuesta horrores que se laven los dientes entonces con la cosita esta del dentista bueno, pues está colando así que quiero que le echen un vistazo vaya a ser que, oye, con dos años y medio ya pueden tener caries y todo, ¿sabes? así y también a ver si con esto de que haya ido al dentista y tal pues... se le queda un poquito el chip y por lo menos después de comer es imposible porque incluso muchas veces ni come porque solamente merienda se echa la siesta y luego merienda merienda su comida, vamos pero bueno al menos por la mañana y por la noche que acceda a lavarse los dientes porque es que nos cuesta horrores eso sí cuando yo le cojo y le la hago le meto una pasada de dientes que no veas así que... a ver cómo se porta cuando le tengan que decir siéntate aquí abre la boca a ver, a ver a ver qué hace oye, ¿dónde vamos? a ver los dientes a ver los dientes ¿y cómo los tienes de limpios? a ver, enséñamelos bien, bien ahora sí que sí nos vamos nos vamos nos vamos al dientes no sé yo no sé yo qué tal y resulta que vamos a juego ¡ay! los verdecitos vamos de verdecito y de verdecito ¿a que sí? porque ha querido ponerse ha querido ponerse la chaqueta verde le iba a ponerla azul y ha dicho como mamá ¿a que sí? quiere decir como ay, qué loqui loqui se ha caído una hoja en el árbol aquí mira, una hoja madre mía pero si es que los árboles se están quedando sin hojas sin hojas ¿verdad? sí vale otra vez que hay se caen las hojas que se caen todas las hojas de los árboles se rompió sí oye, ¿le tenemos que decir a Raúl que te corte el pelo? a Raúl ¿así vas a abrir tan grande? madre mía se ven todos los dientes a ver ahora cara de guapo cara de guapo cara de feo cara de enfadado dos y tres subimos uy, la luz que no está en los ojos y ahora ¿nos tumbamos? ¿sí? una, dos preparado, ¿eh? oye, ¿le ponemos ojos al gallo? todo ya a ver, vamos a tumbarnos y a ver los dientes con el gallo tú mate, corra le abrimos fuerte grande, grande como abre un león bueno genial, ¿no? este león le ponemos nombre al globo ¿quieres? mira, vamos a hacer una cosa mira así y así estás sentado ¿qué te ha dicho el dentista? le ha dicho que no tiene ninguna caries ninguna y tampoco tiene ninguna manchita en los dientes de esto pues que se vea que a lo mejor se vaya a hacer caries ni nada y entonces a mí me cuesta mucho mucho que se lave los dientes después del vive porque tiene súper asociado vive y a dormir entonces nos ha dicho que tenemos que lavar los dientes después del vive súper importante que lo más importante lo más importante de todo es que se lo lave por la noche porque claro por la noche luego son muchas horas en las que pues tampoco está generando tanta saliva ni nada entonces no se limpia tanto los dientes así que mínimo por la mañana que eso ya a regañar dientes lo hacemos y por la noche ¿vale? y ahora vamos a ir a un sitio súper chulo ¿sí? súper chulo ¿les contamos lo que es? ¿qué vamos a hacer? ¿eh? a pintar vamos a pintar ¿y el que vamos a pintar? unos corazones mamá unos corazones y yo con ojos con ojos y con unas flores ahora os enseñamos dónde vamos que es un sitio súper chulo qué rico tú ya has cogido un trozo de pan enséñame qué has cogido para pintar qué has cogido y qué vas a poner qué vas a pintar una escalera y un corazón ¿veis que arriba está más clarito y abajo está más oscuro así es como se os va a quedar el color que le dais solamente una capa y así es como se os va a quedar el color que le dais dos nosotros aconsejamos que le dais dos capas la primera de arriba a abajo y la segunda de derecha a izquierda está quedando preciosa también venga coge un poquito más mira qué chula va a quedar hemos escogido un morado para adentro con este que es muy grande cómo va a quedar cariño muy bonita muy bonita toma ya oye está quedando súper bonita que es mi lado que es mi lado ay 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 Ponla donde tú quieras, a ver, ¿dónde la pones? Mira, acá tiene una cara poquita Tiene un poquito en la cara Esta es nuestra taza Es la taza de las letras Pero nos cuentan casi todas las letras Porque ha decidido poner solo 5 o 6 Pero bueno, es su taza Y él la ha pintado así Y esta va a ser su taza del desayuno ¿Qué es eso, cariño? ¡Qué bonita! ¿La llevo yo? Vale, pesa mucho Sí Oye, pues sin comerlo ni beberlo Oscar, otro día de hijo único Porque esta mañana se han llevado mis padres A Héctor Para... Porque como yo tenía que ir al dentista con Oscar Y luego teníamos que hacer lo que hemos ido a hacer De lo de la tacita y todo esto Pues ya se lo quedan Se lo llevo mi hermana A Héctor Así que... ¡Hala! Otro día de hijo único Y oye, no os creáis que nos está viniendo bien, ¿eh? Porque antes... Bueno, ha preguntado un momento Ha preguntado que... Que dónde estaba Héctor Pero bueno, está él En su salsa Y ese momento Que estamos en el coche Esperando para entrar en el centro comercial Un atasco que no veáis Y de repente dice Oscar Mamá Me hago pesa Corre O sea, corriendo Porque además le he dicho Oscar, te aguantas Y dice No, mucho pis Le he dicho a Sebas Yo me salgo Tú vete a aparcar Yo me salgo Corriendo, corriendo, corriendo Me he cruzado medio centro comercial Con él en brazos Pero... Hemos llegado ¿Hemos llegado a hacer pis? ¿Y cuánto pis has hecho? Mucho ¡Mucho! ¡Qué bien! ¡Qué campeón! ¡Choca! ¡Qué campeón! ¡Choca! ¡Toma ya! ¿El qué, cariño? Me gusta esto ¿Me gusta eso? Sí, mucho Me gusta un montón Verás A ver Pero dónde ¿Dónde estaba papá? Oye, ¿qué hemos comprado? A ver, enséñame ¿Qué hemos comprado? Una esponja Enséñame lo que vamos a comprar Enséñamelo Un cepillo Un cepillo No, dos Enséñalo Mirá ¡Ay, que tiene luces! ¿Cepillo? Dos Nos vamos a llevar dos Dos A ver, uno de qué colores Mira el cepillo ¡Hala lo que hace! Pero madre mía Pero si tiene luces Oye ¿Pero con esas luces Te vas a lavar los dientes? Sí ¿Qué dientes? A ver, ¿qué dientes es? Sí A ver, abre los dientes Así es Venga, nos lo llevan Una mujer y a su hija Aquí en el centro comercial Con el invento este Que os lo he sacado ¿Vale? ¿Qué opináis? Vosotras Porque yo estuve a puntito A puntito De comprarlo para Oscar Porque Oscar era tremendo Era tremendo O sea, de hecho Se me ha perdido dos veces Y se me ha perdido dos veces Porque fue corriendo Contra la gente Y no me dio tiempo A cogerle Y súper mal Y encima ya estaba embarazada De Héctor O sea, que fatal Y lo vi en Amazon Total, que le hemos preguntado A la chica Y la chica lo ha comprado En Amazon Yo no sé a vosotras ¿Qué os parece o no? Pero sinceramente A mí me hubiera aliviado Más de un disgusto Cuando Oscar empezó a andar Porque era tremendo Porque nosotros habíamos visto En Amazon Unos que son arnés Que son... Que lo llevan como una mochilita Y entonces luego tú le llevas Con una correa Y es un poquitín más Más frío Pero esto Parece como que vas de la mano Nos ha encantado A lo mejor a vosotras No, no Bueno, a ver Qué pensáis vosotras Mmm, qué pinta, eh Qué bueno Bueno, todo Oscar Bueno, el martes Toca un vlog Un poquitín más triste Porque... ¿Os acordáis que os dije Que le iban a hacer a Héctor La resonancia Y le tienen que hacer Con anestesia general Y todo Es un poco rollete Pero bueno Como es otro campeón Y... Con la mejor de sus sonrisas Y yo confío en que todo va a salir bien Porque lo que me da Kangis de esta cosa es La anestesia general Que la otra vez en la operación La llevo fatal Le costó muchísimo, muchísimo Recuperarse de ella De hecho Tuve ahí Algunas cosillas Que no No fueron bien Con la anestesia general Entonces pues tenemos Un poquito de miedo Por eso No por la prueba en sí Porque confío en que la prueba Va a salir fenomenal Pero... Estamos un poquillo así Así que nada El martes os contamos ¿Vale? Pero... De momento hoy Disfrutad de nuestro sábado Pues nada Que aproveche Si os ha gustado el vídeo Nos dais un like Se lo ha comido el camión Vaya Si os ha gustado nuestro sábado completito Nos dais un like Y... Y si queréis ver más cositas Pues... Suscribiros Y darle a la campanita ¿Dónde le tienen que dar Oscar? A la campanita A la campanita Muy bien ¿Nos mandamos un beso? ¡Muah!